No es que uno de repente por ahí dicen llama a sus amigos, no, yo trato de ser amigo de todos los equipos, de todos los jugadores que he dirigido y de los que no me llevo muy bien con muchos, pero la idea es formar la mejor selección, de repente a la gente se le olvida que Diego Reyes fue campeón olímpico, que fue base de la selección de los tres técnicos que tuvieron antes de que yo llegara. Lo de las convocatorias yo creo que pasa por el buen momento que atraviesa el equipo, seguramente digo desconozco, pero me imagino que habrá también varios de León. Estamos conscientes que la única manera de estar en selección es haciendo bien las cosas acá, como ya lo mencionaba. El trabajo, el día a día, el estar bien en tu equipo va a ser lo primordial para que siga siendo considerado. Te repito, aunque me vaya a la chamba voy a, si me piden los jugadores y se los voy a dar. Cualquier jugador que llamen, como me ilusiona lo del Galgo a la 20, cualquier jugador que llamen de León, a mí lo que me genera es orgullo. Muy contento por ese llamado, uno siempre tiene que trabajar, sabemos que todavía falta mucho para el Mundial, pero estar ahí depende de uno, trabajar al 100% y sobre todo demostrarlo también en los partidos, que es cuando Miguel vea a los jugadores. Ya tenemos la convocatoria, hay que esperar el cuadro titular, seguir haciéndome las cosas para poder estar en el cuadro titular. El gallito bien merecida, bien merecida, he estado jugando con él, ya llevo dos años, dos años jugando con él al lado de él, y la tiene bien merecida, es un jugador, una persona que se esfuerza siempre al día a día, y bueno lo tiene bien merecido, ahora hay que disfrutar con él también.